Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Hola, ¿cómo te pones? Hola, ¿cómo te pones? Hola, ¿cómo te pones? Ahí en la rica me callé Díganme qué pedo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser el gente corrida en el tren Nunca pensó que el destino Me podía cambiar a mi suerte Y ahora que el sueño previsto Y mi muerte es diferente Piensa en regresar conmigo Y en volver y que no piense Ayer la rica en la calle Andaba nunca golpeada Olvidar sus ojos morados Tenía su bonita mullada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mirarla Me dijo que me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y entre mi pecho mirarla Y entre mi pecho mirarla Y entre mi pecho mirarla la mano y claro que cuando te apuyaste porque no soy hombre malo después que cubre su herida luego te quedas sangriando a quien la victoria a quien estaba toda confiada que había sus ojos morados tenía sus ojos y me escuchaba sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mi bala mejor me di media vuelta tal vez podría perdonarla y y y y y y No, 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 no.